¿Qué es el Novavon? Es un Novavon y existe hace más que 40 años en el mercado alemán. La idea original era crear un equipo para el tratamiento de dolores, pero muy pronto descubrimos que el equipo también se usa perfectamente para la estimulación, para subir la conciencia en las zonas tratadas. Lo interesante es que el Novavon casi no tiene competencia. Es el único producto médico de ondas sonoras, usando micro vibraciones de una frecuencia de 100 Hz y de 50 Hz. Y es el único producto que está basado en tanta evidencia clínica. Es una frecuencia mucho más pequeña que, por ejemplo, el ultrasonido, que empieza en 20.000 Hz, pero tenemos un estudio que muestra que con 100 Hz se llega hasta una profundidad de 6 centímetros. O sea, es un tratamiento bastante intenso. Ustedes pueden encontrar nuestro producto en la página web novavon.com.es con toda la información en español y estamos empezando una colaboración con una empresa española también. Me pareció muy bien y definitivamente vamos a estar interesados en participar el otro año nuevamente. Y hemos tenido muchísimas conversaciones súper interesantes. Un saludo a todos. Un saludo a todos.